Se viene una nueva edición de Agritecnica, una de las muestras de maquinaria agrícola más importantes del mundo que se lleva a cabo en Alemania. Va a haber varias empresas argentinas que van a estar presentes en el pabellón argentino, bueno, valga la redundancia, y una de ellas es la firma Santa Fecina Pla, que se dedica, entre otros rubros, se destaca en la fabricación de pulverizadoras autopropulsadas y sembradoras. Estamos en comunicación telefónica con José Morena, él es el gerente comercial de la firma, y nos va a poner al día cómo va a ser la participación de la empresa en Agritecnica. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Andrés Lobato te saluda. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo andan? Bien, José. Otra vez Alemania. Parece que ya van a ser VIPs, en cierta manera, en ese país. Estuvieron en junio en la entrega del Red Dot, bueno, un premio de la Elite del Diseño Mundial, que ya hemos tenido oportunidad de comentar, y ahora vuelven a Alemania con la línea MAP3 a Agritecnica. Contanos un poco cómo va a ser la presencia argentina, la presencia de Pla, mejor dicho, en Agritecnica, José. Bueno, como bien mencionaste, Pla va a estar presente en el pabellón argentino. Digamos, el día 5 despachamos la MAP3 3300 Hidro, una máquina que, digamos, entendemos que es ideal para el mercado de Europa del Este. Una máquina que la hemos dotado con 36 metros de fibra de carbono híbrida con metal, doble tanque de inyección directa, digamos, una máquina muy completa, por supuesto, piloto automático, agricultura de precisión, digamos, todo lo que creemos que una máquina tiene que tener para esos mercados. Y adicionalmente la empresa fue invitada allá por marzo a través de BLG, que es el Ente Organizador de Agritecnica. Estamos en un pabellón de innovación donde estamos presentando de manera institucional, ahí sí, sin un producto, sino a través de material bibliográfico, videos, información para, digamos, para los visitantes. Estaremos presentando la cuádrupla, la máquina que ya hemos ganado premios en el mercado local, a través de Cita y Ternium. Y, bueno, en esta oportunidad entendían ellos que era tal vez la innovación más importante de Sudamérica, solo para que comprendan la importancia de esta invitación de honor que hemos recibido, solo tres empresas a nivel mundial han recibido esta invitación. Una de ellas fuimos nosotros, las otras dos empresas son empresas multinacionales y otros conceptos, ¿no?, de pulverización. Así que para nosotros es un doble orgullo y, bueno, estaremos presentes en los dos lugares, alternándonos con el equipo comercial y la gente de ingeniería, que estaremos, por un lado, atendiendo a, si Dios quiere, nuestros futuros distribuidores, civiles, clientes, y, adicionalmente, el público general que visita ese sector de innovación que está en otro pabellón. ¿Este, José, es un buen espacio para mostrarse, hacer una buena agenda de clientes o también se concretan negocios? En realidad, siempre, el gran objetivo para nosotros como empresa es más institucional, por supuesto, recibimos clientes, pero, digamos, ahí se contactan los dealers. Para nosotros es clave porque ese tipo de muestras nos da la posibilidad de atender muchos dealers de distintos países y futuros contactos, digamos, ese es el, digamos, el gran objetivo. Por supuesto, atender a clientes, pero no es que la máquina nosotros vendemos en forma directa, sino que el gran objetivo siempre es aumentar e incrementar el canal de distribución y en ese sentido es, digamos, lo que pretendemos de ese tipo de muestras, ¿no? Llevarnos una cantidad importante de contactos, recibir a los que ya venimos trabajando, porque es la, digamos, MAP3, es la primera máquina que estamos mandando a Europa. Esa máquina después se va a traducir en un cliente final, por supuesto. Sí. Digamos, y también para nosotros es muy importante porque, en definitiva, si bien estábamos enviando información y demás, sería la primera máquina de MAP3 que ingresa al mercado europeo, si Dios quiere. Está bien, ¿y tienen buenas expectativas con la penetración de esta máquina en Europa? Sí, 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 tenemos muy buenas expectativas, realmente, pero bueno, como te decía anteriormente, ya estar ahí, mostrarnos, estar con nuestros equipos y estar en la línea ideal es para nosotros muy importante, muy importante realmente. Y ahora, bueno, saliendo un poquito de lo que es esta muestra colosal con lo que estás describiendo, pero siguiendo en el rubro, ¿cómo está cerrando el año para Plan lo que es comercio exterior? Bueno, mirá, coincidentemente con este equipo estamos despachando también un modelo muy similar, entre 1.200 litros, a Bolivia. Estamos incorporando la primera MAP3 en el mercado boliviano. Estamos, bueno, algunos mercados siguen estando muy deprimidos. Ese mercado uruguayo donde Plata tiene una participación de mercado muy importante sigue deprimido, pero estamos intentando llevar las primeras unidades. Y bueno, son los primeros mercados donde estamos llevando equipos MAP3, ¿no? Nos tomamos un tiempo como para, digamos, para evaluar el producto internamente e ir confirmando las órdenes. Y bueno, a partir de ahora ya vamos a empezar con una agresividad mucho más importante porque entendemos que el mercado ya está muy maduro, el producto está muy maduro. Y bueno, también coincidió que algunos mercados están deprimidos. Entendemos que a partir de ahora ya podemos comenzar a trabajar fuerte algunos mercados, especialmente el de Europa del Este, donde tenemos grandes expectativas. Y bueno, el hecho de que también vaya una máquina a Bolivia, algunos negocios que estamos manejando en Uruguay para poder incorporar las primeras máquinas también es clave porque de esa manera después se potencia el producto, ¿no? Claro, Pepe. Y ahora, bueno, por último estamos haciendo todo un balance de lo que es el comercio exterior. Y ahora, bueno, vamos a ir cerrando con el tema del mercado local. ¿Cómo lo están afectando? ¿Cómo están viendo ustedes las incidencias climáticas? Una campaña fina, bueno, que estuvo muy marcada por los excesos climáticos, algunas reducciones de área en la provincia de Buenos Aires, en lo que fue trigo, y bueno, y una siembra gruesa que puede haber algún recorte en lo que es el área de soja y algo en maíz, teniendo en cuenta la zona, se puede pasar a tardío. ¿Cómo está afectando eso a la comercialización de los equipos de ustedes? Mirá, el impacto estuvo en las últimas semanas, ¿no? Yo, por supuesto, hay zonas muy, muy marcadas. Yo ando a llegar a la gira de Buenos Aires, hay lugares muy marcados, pero también me parece que en algunas zonas donde hay necesidad de equipamiento y, por supuesto, los cultivos vienen bien, también hay, digamos, tal vez una suerte de, digamos, de demora en los negocios, llámese elecciones, llámese otros factores, digamos, locales o regionales, pero bueno, creemos que a partir de, digamos, de noviembre ya se van a despejar algunas dudas y, bueno, si bien, como vos bien mencionaste, algunas zonas tienen algún recorte, hay zonas que realmente están muy activas, por ejemplo, la zona de Nea y Noa está muy activo. Hace dos semanas estoy visitando la zona de Tucumán, de Salta y realmente hay lugares donde, digamos, hay buenas perspectivas. Y, bueno, en general podemos decir que estamos cerrando un muy buen año, ¿no?